Y desde Escoli 2017, estamos en OVM Radio, hoy nos acompaña el Pastor Marco con un libro muy especial, me encantan los colores, me encantan las letras, y se llama Trazados y Felices. Pastor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias, es un placer estar conmigo, porque es de Escoli y celebrar nuestro 25, y gracias a Dios, estamos presentando bien. ¿Qué nos puedes decir de Escoli y Felices? Bueno, yo creo que es una herramienta para toda persona, para casados, para no casados, para divorciados, por Dios, creo que es una buena herramienta para los que van bien, el matrimonio puede llegar bien, pero el matrimonio solo está para su tiempo, y cada tiempo es diferente a mí, pero siempre hay que aprender. Y a lo que trae medio bien, también le va a servir, porque va a venir a mostrarles las partes que se necesitan corregir, y las partes nuevas que necesitan, cuando le están mal, pues el dependiente va a ser, a cuando le decían, porque le va a ayudar, porque lo que ayuda a partes, digamos, sobre sanidad, hay cosas que le van a hacer, el pilar, el ciclo más, se le va a dar las cosas que le hicieron, y darles herramientas para hacer las cosas nuevas. Así que corregir los malos se puede hacer, no hay nada que no pueda corregir ni cambiar, el problema es cuando nosotros queremos cambiar, nosotros queremos hacerlo con nuestras propias ideas y fuerzas, ahí es cuando empeoramos el problema, queriendo con mucha intención que las cosas vayan bien, lo que hacemos es que tenemos un peor en la situación. Entonces, creo que cuando nosotros aprendemos a mantener, a mantener, a mantener, a mantener, a mantener, es un tipo de dos, sino de tres, entonces, cuando los tres trabajamos en el matrimonio, ha sido un peor en su mano, las cosas siempre, es promesa de ellos. A mí, usted nos ha dicho que, o me estaba diciendo, que tiene 40 años en el ministerio, y que parte de su ministerio ha sido dedicado a la familia. Así es. Así que con toda autoridad, este libro trae mucho de lo que usted ha vivido en estos 40 años, ¿verdad? Como experiencia propia y como experiencia en su congregación. Así es, así es. Todo eso, ¿verdad? Hay cosas tres cosas importantes, creo yo, en este estudio. Si vamos al asunto personal, creo que hay un análisis, el conocimiento que le da a Dios en la preparación de Dios. Y lo estamos.